El 1, María Lulú mantiene 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el 11 al Pink House. 50 metros, se impone de punta a punta el 1. María Lulú, varios cuerpos de ventaja sobre el 11 al Pink House. Tercera el 10, Calafons y cruzaron el disco. Vagante Madman que lo viene emparejando, perdiendo carga rápidamente el número 1, Team Seattle. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera, abierto el 5. Vagante Madman mantiene ventaja sobre el 1, Team Seattle que pasa a la segunda ubicación y cruzaron el disco. 50 metros para el disco, afianzado al abango en el 6, se tira 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3. Último 50 metros para el disco con Wilson Moreira se impone el 6, bloqueando 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 3. Free Express a varios cuerpos, tercero el 10 desde el tablón y cruzaron el disco. Cambia ventaja sobre el 5, Yucatán, cuenta metros finales en el 4. Con el 1, Tabin a la pupila de Juan Aural con Wilson Moreira. Clara ventaja sobre el 2, la filanesa y cruzaron el disco. El 9, pequeña ventaja sobre el 3, que abierto va decididamente en busca del puntero por el 2, número 1. Pocos metros para el disco, cabeza a cabeza, los tramos finales. Abierto, domina, se impone el número 3, Midline Oil. Es mi la pequeña ventaja sobre el 9, Jatin Sacco. Y cruzaron el disco. El 5, Timara, saca clara ventaja sobre el 4, la cocorona de cuenta, muy fuerte por dentro del 2, la poderosa. 100 metros para el disco, el 5, Timara. Ventajas apreciables sobre el 2, la poderosa. Terciera ubicación para el 3, Neiger, cuarto al 4, la cocorona y cruzaron el disco. Sobre el número 3, Piedra, última 100 metros de carrera, el 9, con refirma la vanguardia. Pocos metros para el disco, sin por el 9, Charly Blum, con amplia ventaja. Sobre el número 3, se pierde dura y cruzaron el disco. Super Juan Tag, descuenta los últimos 120 metros para el disco. Se va afianzando a la mujer del 6, va estirando ventaja sobre el 1. Pocos metros para el disco, 6 por el 6. Brock va, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1. Super Juan Tag, y cruzaron el disco. El 7 es Apore, que entra fuerte, más abierto, carga el 12, mezcla rara. Pocos metros para el disco, va a haber lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, abierto, domina. Pasa de largo el 12, mezcla rara, se impone y cruzaron el disco. Sobre el número 2, Domino Joy, últimos 50 metros de carrera, sigue la lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, abierto, domina el 2, Domino Joy, saca ventaja sobre el 8, Donata y cruzaron el disco. Por dentro del 3, André, último 7 metros para el disco, va a haber lucha en la vanguardia final, domina el 6, se tira ventaja sobre el 5, abierto, descuenta, termina el 2, pocos metros para el disco por el lado. Entra de la pista, 6 por el 6, Full Star, estira pequeña, ventaja sobre el 2, Don Truex, que atropella en el final, y cruzaron el disco. Cabeza a cabeza, cuatreva a García, saca ventaja sobre el número 1, saltando Cygnes, abierta carga rápidamente, el número 2, Landing Time Rush, pocos metros para el disco, domina el 2, Landing Time Rush, saca ventaja sobre el 4, Eva García, y cruzaron el disco. Sustió en la punta el 7, Shopper Personal, con amplia ventaja sobre el competidor número 12, pocos metros para el disco, se impone el número 7, Shopper Personal, varios cuerpos de ventaja. En larga carga, viene a torpe tanto, por el centro, la pista, encuentro de cuenta, los últimos 50 metros para el disco, pequeña ventaja sobre el 4, pocos metros para el disco, cabeza a cabeza, los tramos finales, abierta el 4, Golden Grey, por dentro del 6, para el serista, cruzaron el disco. Canary Bird, descuenta ya los últimos 100 metros de carrera, el 12, corre firme la vanguardia, pocos metros para el disco, se va a imponer el 12, Lord Canning, con apreciable ventaja sobre el 9, Canary Bird, y cruzaron el disco. Canary Bird, descuenta ya los últimos 100 metros de carrera, faltan 100 metros para el disco, el 13, Las Coses Am, saca clara ventaja sobre el 11, Asiatic Beauty, pocos metros, se impone el 13, Las Coses Am, apreciable ventaja sobre el 11, Asiatic Beauty, empezaron el disco. Canary Bird, descuenta ya los últimos 100 metros de carrera,